hola chicas con ustedes silvana y hoy vamos a aprender a tejer punto fantasía calado así se ve del lado derecho el lado revés aquí te aquí dos motivos a lo ancho y dos motivos a lo alto el gráfico junto con la explicación de los símbolos como siempre voy a dejar publicado en mi página link van a encontrar en la caja de información el motivo tiene 18 puntos más dos puntos del borde que aquí también están indicados los puntos del borde a lo alto el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la 15 vuelta número 17 se teje igual que la 1 ya dije que el motivo es múltiplo a 18 en las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan lazadas estas son lazadas en las vueltas pares tejemos con el punto al revés bueno ahora voy a tejer una muestra de un motivo a lo ancho y uno a lo alto para esto montamos 20 puntos empezamos por la vuelta número 1 tengo montados 20 puntos primer punto del borde lo pasamos sin tejer dos puntos al derecho punto al revés 5 puntos al derecho punto al revés 5 puntos al derecho 5 puntos al derecho punto al revés 5 puntos al revés y al final 3 puntos al derecho punto del borde lo tejemos al revés si estamos tejiendo más de un motivo no entonces según el gráfico tejemos hasta aquí y repetimos el motivo las veces que sea necesario no el motivo está entre o sea estos puntos no cuentan porque son puntos del borde y tejemos el motivo las veces que que son los puntos del borde y tejemos como se nos presentan los puntos del borde y los puntos que tienen nudo son puntos al revés entonces se tejen al revés y este punto es el punto al derecho lo tejemos al derecho puntos al revés tejemos al revés y así en todas las vueltas pares Vuelta número 3, punto del borde, 2 puntos al derecho, punto al revés, derecho, disminución simple, para esto pasamos un punto sin tejer, el siguiente punto lo tejemos al derecho y ahora deslizamos el punto que no tejimos sobre el punto tejido. 2 puntos al derecho, lazada, punto al revés, derecho, disminución simple, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. 2 puntos al derecho, lazada, punto al revés, 3 puntos al derecho, y último punto al revés. Seguimos con la vuelta número 5, punto del borde, 2 puntos al derecho, revés, derecho, disminución simple, punto al derecho, lazada, 2 puntos al revés, punto al derecho, punto al derecho, lazada, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho, punto al revés, punto al derecho, punto al revés, vuelta número 7, primer punto lo pasamos sin tejer, 2 puntos al derecho, revés, derecho, disminución simple, 3 puntos al revés, lazada, 3 puntos al revés, punto al derecho, disminución simple, lazada, 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho, 3 puntos al derecho, punto al revés, vuelta número 9, pasamos un punto, 2 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, punto al revés, punto al revés, 5 puntos al derecho, punto al revés, 5 puntos al derecho, punto al revés, y punto del borde. Vuelta número 11, punto al revés, 6 puntos 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 al revés, derecho lazada punto al revés derecho disminución simple dos puntos al derecho lazada punto al revés último punto al revés vuelta número 13 punto del borde punto al derecho disminución simple punto al derecho lazada dos puntos al revés punto al derecho disminución simple punto al derecho lazada dos puntos al revés derecho disminución simple punto al derecho lazada dos puntos al revés y punto del borde al revés vuelta número 15 la última vuelta de este motivo punto al derecho disminución simple lazada tres puntos al revés punto al derecho disminución simple lazada tres puntos al revés punto al derecho disminución simple lazada tres puntos al revés y punto del borde al revés vuelta número 17 se teje igual que la vuelta número 1 y nos sale este está apuntada fantasía calado preciosa bueno eso fue todo por hoy que sigan todas bien y nos vemos chau chau